...para los nuevos parejos, vecinos del distinto... Ángel, 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 Paula, iré para acá. Acaba de llegar una pareja con las disculpas del cambio... Ángel, 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 Paula, iré para acá. Ángel, 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 Paula, iré para acá. A los vecinos, a los acompañantes. En el baile tradicional Guaya Sur, invitamos también a los demás... ...a los recién contrayentes, por favor... ...a bailar el tradicional Guaya Sur. Los aplausos de los familiares y amigos que el día de hoy... ...y la dosis a ver qué importante evento. Ángel, 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 Paula, iré para acá. Ángel, 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 Paula, iré para acá. La vuelta, la vuelta. 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 La vuelta.